De la serranía de los olvidados a la fértil vega del río Serguita Entre hermosos bañes y verdes colleados se levanta altivo mi pueblo natal De los higuerones si vas al poblado te hallará el de pronto frente al arsenal En donde Bolívar detuvo su paso cuando iba camino de la libertad De loma redonda verás plan de enciso, peña colorada y al fondo el juncal Verás desde el alto mi pueblo querido brindando a quien llega su hospitalidad Con orgullo digo yo soy el Cisano, un santandereano sincero y cabal A quien me saluda le estrecho la mano y si la merece le doy mi amistad Venero a mi padre Jesús Nazareno y en su corpos cristi tan tradicional De los tiernos frutos que brinda su suelo me llevo un presente para la ciudad Y prometo siempre volver porque llevo la fe y el orgullo de un pueblo cordial Y prometo siempre volver porque quiero mi bañe de enciso junto al ser vital La brígida cuida su agreste paisaje Barrueto le brinda su fresco caudal Llenando de vida su mágico baile Lo robra en la mesa que invita a soñar Ese ejemplo vivo de amor a la tierra su vereda verde la de Cochiagán En si se investiga y aporta a la ciencia las semillas nuevas que dan al cenar Aunque dan recuerdos de aquellos mil días hay quien todavía no quiere olvidar Más han germinado las nuevas semillas y hoy cantan sus niños un himno de paz Con orgullo digo yo soy encisano un santandereano sincero y cabal A quien me saluda le estrecho la mano y si la merece le doy mi amistad Venero a mi padre Jesús Nazareno y en su Corpus Christi tan tradicional De los tiernos frutos que brinda su suelo me llevo un presente para la ciudad Y prometo siempre volver porque llevo la fe y el orgullo de un pueblo cordial Y prometo siempre volver porque quiero mi valle de enciso junto al ser vital